Vamos a tomar las estrellas de trono, un milagro increíble es suya y un milagro fantástica aventura de la sal, es que el mundo no es una edad, es la de un tesoro. Y hoy el amor latea, entiendo en mi pecho hoy, son tan diversos los sueños de cada quien, en algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar, entre los temibles monstruos a bailar, una nube, una hora, vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar, un gran dios o bien que empezará, hoy es loco tu vida, luchas te iluminan. Vamos a buscar las estrellas de trono, el desafío más grande que intenta más. Vamos a grabar las estrellas de trono, el más grande tesoro se esconde ahí. Un milagro fantástica aventura de la sal, es la actividad y sin igual, un lugar. Un milagro fantástica aventura de la sal, es la actividad y sin igual, un lugar. Espero que no se les haya olvidado que hoy es el torneo. ¡Oh no! ¡Aquí están! ¡Oh! ¡El Tua, Hullón! ¡Aquí estamos! ¡Ay! ¡Hace tiempo que no nos veíamos! ¡Maestro Roshi! ¡Me alegro que esté aquí! ¿Hace mucho tiempo que me están esperando? ¡Ulma! ¿No han llegado todavía? No ¡Mi globo! No tienes por qué llorar, niña De seguida te lo bajaré Espera ¡Ay! ¡No alcanzo! ¡Ulma! ¡Bájalo! ¡Ay, Bulma! ¡Si tú no puedes alcanzar ese globo, menos yo! ¡Hola! ¿Tú conoces a este joven? No ¡Ulma! ¡Toma! Pero, ¿cómo sabes mi nombre? Maestro, me da mucho gusto que esté bien Díganme, ¿todos están bien? ¿Qué? ¿Maestro? ¿En dónde están Krilin, Yamcha, Tenshinhan y Chaos? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, Goku! ¡Ay! ¿Eh? ¿Pero qué están diciendo? Por supuesto que soy yo ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que dejó de llover! ¡Ay! ¿En serio tú eres Goku? ¿Qué pasa? ¿Acaso no me reconocen porque tengo esto en la cabeza? Me lo quitaré para que vean que soy yo ¿Qué les parece? ¿Verdad que soy yo? Les digo que soy yo, Goku ¡Ay! ¡Oye! ¿Ah? ¡Mi globo! ¡Ah, sí! Toma ¡Gracias! Oigan, yo creo que ustedes fueron los que se encogieron Ah, tú fuiste el que creciste Ah, sí, quizás sí, creo que crecí un poco ¡Las personas que participarán en el torneo! ¡Favor de inscribirse lo más rápido posible! Goku, debes inscribirte cuanto antes Maestro, Krillin y los demás, ¿ya se inscribieron? Todavía no han venido Bueno, iré a inscribirme No puedo creerlo, es algo sorprendente ¡Ah! 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 Maestro Roshi, véame, por favor He crecido bastante, ¿no le parece? Veo que estás muy bien, Krillin Bueno, ahora todos estamos juntos nuevamente ¿Goku? ¡Ah! 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 ¡Goku! ¡Eres increíble! ¡Tenía muchas ganas de verte! ¡Nunca me diste la oportunidad para agradecerte! ¡Herman! Hermano, una vez que fui asesinado por Piccolo Daimaku, tú fuiste el único que pudo revivir a todos nosotros, eres sencillamente increíble ¿No te da gusto, Krillin? Goku, muchas gracias ¿Ese es Goku? Parece ser que sí, ha crecido demasiado Sí, eso significa que su poder ha aumentado Entonces este torneo no será nada fácil Serán unos combates increíbles, ¿verdad? Ahora le demostraré el resultado de estos tres años de entrenamiento Dentro de muy poco comenzarán las preliminares Las personas que se han inscrito vamos a pasar al gimnasio Dígame Maestro Roshi, ¿usaremos los trajes de siempre? ¿Pero qué estás diciendo? Ustedes ya están muy grandes para usar los trajes del Maestro Roshi Ustedes deben elegir el suyo, sean independientes Y ahora vayan a hacer su mejor esfuerzo ¡Ey! ¿Qué les parece? Desde un principio me temía que el Maestro Roshi no nos iba a dar el traje de siempre Y por eso me mandé a hacer uno ¿No les gusta? Pues creo que pensamos en lo mismo ¡Yo también! ¿Qué les pasa? Yo pensé que iba a ser el único Goku, ¿y qué pasó con tu cola? Ah, Camisama me la quitó No entiendo por qué, pero me dijo que la luna debería de regresar al cielo Por eso me quitó mi cola Según él, es un estorbo Tal vez tenga razón, Goku ¿Qué te pasa, Goku? Ocurre algo malo No No puede ser Tal como lo esperaba Es el hijo de Picoro Daimaku Goku ¿Ese tipo es uno de los sobrevivientes de Picoro Daimaku? Sí Se podría decir que algo por el estilo Tal como lo imaginé Pero por favor no le vayas a decir a nadie Si todos se enteran de que él es Picoro Se haría un gran escándalo Goku ¿Tú conoces a ese sujeto? Me impresiona que él no sea como los demás No, para nada Solo pensé que ese tipo del turbante se ve muy fuerte ¿Verdad, Tenshinhan? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con qué? Hola, Goku Oye, ¿quién eres tú? Pero ¿qué pasa? No les parece que es una chica muy, muy linda Dinos quién es ella Ya te descubrimos, ¿en dónde la conociste? Ya les dije que no la conozco, nunca antes la había visto en toda mi vida Disculpen por la tardanza, y ahora comenzaremos con las preliminares Favor de reunirse en el centro todos los participantes Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes Quienes vinieron de una distancia muy lejana al torneo de las artes marciales Que se realiza cada tres años Esta vez el número de los participantes son 62 Si lo comparamos con la vez pasada hay menos peleadores Eso significa que ahora todos los participantes han aumentado su nivel Ya que el torneo pasado fue sorprendente Es por eso que también todos los peleadores que están reunidos en este torneo Tendrán más confianza en sí mismos Solo espero que todos hagan su mejor esfuerzo Y que gane el mejor de todos ustedes Aún así esto me sigue preocupando No entiendo el por qué Picoro vino a este torneo justamente ahora Entonces daremos comienzo con el bloque número uno Supongo que conocen las reglas Bueno, de todos modos las diré Quien caiga de la plataforma o quede inconsciente perderá Sin embargo, si ustedes llegan a matar a su oponente Serán descalificados del torneo Les advierto, tengan mucho cuidado Comenzaremos con el primer combate ¿En dónde están los participantes uno y dos? Suban a la plataforma por favor Es mi turno Goku, demuéstrame el resultado del entrenamiento con Kami-sama Ahora sí podremos ver qué tan fuerte se ha puesto Goku Vamos con él Sabía que vendrían a verlo Entonces comiencen por favor No puedo sentir la presencia de Goku Ha eliminado su ki por completo Mientras el rey Chapa no lo sienta No podrá ganarle ¿Dónde está? Claro, debe estar arriba ¿Están inconsciente? El número dos gana la pelea Estoy seguro que ese sujeto no está utilizando todo su poder Sin embargo Con esos movimientos nunca me podrá ganar Fue muy fácil Será casi imposible Hacerlo estar enfrente de toda la gente Estar esperando ese momento Ha 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 sta Fue muy fácil Fue muy fácil Ja no Fue muy fácil ¡Gracias! 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 Y eso que no lo hice con todas mis fuerzas Ya que si lo mato, me descalifican de este torneo ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo has estado, Tenshinhan? ¡No! ¡No puede ser! Y tú también Creo que tu nombre es Goku ¡Ah! ¡Kao Pai Pai! ¡Ja, ja, ja, ja! Exactamente Pero, ¡Kao Pai Pai! ¿No estaba muerto? No estés diciendo tonterías ¿Cómo crees que alguien como yo se va a morir tan fácil? Así es Y gracias a ti, gasté mis ahorros para sobrevivir como un robot humano Por haber hecho eso, te aseguro que vas a pagar muy caro ¿Robot humano? Pon atención, Goku No quiero que pierdas en las preliminares para que puedas pelear conmigo Por supuesto que mi objetivo no es ganar el primer lugar Lo que yo realmente quiero es acabar contigo Y después seguirás tú, Tenshinhan Eres un traidor Es mejor que estés preparado Por... por supuesto Pelearé contigo Y también por Chaos Veo que no has cambiado nada Siempre estás presumiendo Estaré esperándote ¡Suéltame! ¡Que me suelte! ¡Una camilla! ¡Dense prisa! Con que él es el hijo de Piccolo El poder que tiene ahora no se compara con el de su padre Parece ser que también entrenó muy duro ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El número dos pasa al torneo de las artes marciales! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El número dos pasa al torneo de las artes marciales! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El número tres cinco pasa al torneo! ¡El número diez y seis pasa al torneo! ¡El número veintidós pasa al torneo! ¡Fuera! ¡Será por vencido! ¡El número cincuenta y dos pasa al torneo de las artes marciales! Tal y como lo pensé, él también pasó ¡Mira eso! Parece ser que Tau Pai Pai también pasó la prueba ¡El número cuarenta y cuatro pasa al torneo! ¡Creo que Tau Pai Pai realmente quiere acabar con nosotros! ¡No, no me rindo! ¡El número cincuenta y nueve pasa al torneo! ¡Esa cara la he visto en alguna parte, pero la verdad es que no lo recuerdo! Solo nos falta un combatiente para que seamos los ocho peleadores ¡Me pregunto quién será! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Comiencen! ¡Mien, si así lo quieres, así se hará! ¡Está inconsciente! ¡Número 70 pasa el torneo! Es el peor combate que he visto en toda mi vida ¡Bien! ¿Todos los participantes que pasaron al torneo me harían el favor de venir conmigo? ¡Bien! ¿Todos los participantes que pasaron al torneo me harían el favor de venir conmigo? Tenemos que hacer un sorteo para hacer la selección en los combates ¡Rayos! ¡Qué vergüenza acabo de pasar! Lo bueno es que usé esta máscara Me pregunto qué clase de tonto es ese señor Porque no es un torpe común y corriente ¡Bien! ¿Está bien? Ahora procederemos a nuestro sorteo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy Krillin! ¡Los viejos! ¡Lleva a esta pobre alma! ¡No haga eso, por favor! ¡No soy un fantasma! ¡Me revivieron! ¿Qué? La primera pelea será entre Tao Pai Pai y Genshin Han Y la segunda pelea será entre Goku y la peleadora Anónima Y la tercera pelea será entre Mayuria y Krillin La cuarta pelea será entre Zen y Yamcha Es una lástima lo que le pasó a Chaos Pero todos ustedes pasaron Eso era obvio Debo confesarles que lo que más me preocupa Es el sujeto que derrotó a Chaos Sé que es el hermano menor del Maestro Zuru ¿No lo recuerda, Maestro Roshi? Dijiste Tao Pai Pai Pero Goku, tú acabaste con él No hay por qué preocuparse ¿Qué? Ese no es el oponente indicado para Ten Shin Han ¡Hola! ¡Hola! Es el Maestro Zuru Me muero de ganas por ver la cara de sorpresa que tendrán dentro de poco ¿Qué dijiste? Solamente les haré una advertencia Es mejor que se vayan de aquí cuanto antes Si no quieren que acabemos con Kamechini y sus discípulos ¡Eres un...! Ahora que Tao Pai Pai se ha convertido en un robot humano Su poder se ha incrementado bastante Ojalá que tengan oportunidad para que Ten Shin Han y ustedes fueran ganarle ¡Ja, ja, 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 ja ¿Pero qué le pasa? Ese viejo no ha cambiado en nada Tao Pai Pai no es el sujeto más fuerte de los que he conocido ¿Qué? Dentro de muy poco comenzarán los combates Todos los participantes favor de pasar al tempo principal Ahora vayan a pelear Quiero que me demuestren lo que han progresado Pero no hagan esfuerzos que no valgan la pena Ustedes saben cuándo hay que atacar Sí Creo que ahora sí podré ver con calma todos los combates ¿Eh? Uy, uy, uy Esto sí que es un problema Hay mucha gente que no veo ¡Lo veo! ¿Por qué eres enano? ¿Qué vamos a hacer? Oye, Lais, permíteme un momento ¿Te lo volvemos a pedir, de favor? Sí, déjamelo a mí ¡Háganse a un lado! ¿Qué esperan? ¿Acajo quieren morir? Con permiso Oye, Goku ¿Eh? Hace tiempo Tao Pai Pai era un asesino muy fuerte Y ahora parece ser que se ha vuelto más fuerte ¿Por qué dices que no hay que preocuparnos? Es muy fácil de saberlo porque Tenshinhan es mucho más fuerte que él Pero... Ese sujeto es como si fuera el maestro de Tenshinhan A propósito, ¿les gustaría comer algo desconocido? Miren Si comen una de estas, podrán estar sin comer durante 10 días Son las semillas del ermitaño Yamcha y yo tenemos unas Mira ¿Qué? Eso quiere decir que ustedes... Así es Subimos a la torre Karim, Tenshinhan, Chaus y yo Por eso tenemos las semillas del ermitaño Después de hacer eso, cada quien tomó caminos diferentes y entrenó a su estilo Ya veo Con que así fue Cuando subimos a la cima estaba el maestro Karim Y también un tipo que se llamaba Yajirobe Él era muy fuerte, por eso le dijimos sobre el torneo de las artes marciales Pero parece ser que no vino A Yajirobe no le gustan este tipo de cosas Cállate Claro que vine, pero perdí Damas y caballeros Gracias por habernos esperado estos tres largos años Dentro de muy poco comenzará el vigésimo tercero torneo de las artes marciales ¡Por fin! Me muero de ganas por ver los combates Ahora tendremos la primera pelea La cual será entre el participante Tao Pai Pai Contra el participante Tenshinhan Vamos fácil a la plataforma Derrota a ese robot que no sirve para nada Sí, lo haré ¿Quién es? ¿No lo conozco? Se ve muy extraño Acaba con él, Tenshinhan Ni se te ocurra perder Y ahora vamos a dar comienzo a la primera pelea ¿Estás listo para pelear? Sí Así me gusta No me tomará nada de tiempo Derrotarte Espera un momento, señor Tao Pai Pai ¿Qué pasa? ¿Finalmente te has dado cuenta? He olvidado lo que le hizo a Chaos Le pido que no continúe ¡No me hagas reír! Quiero decirle que últimamente me he vuelto mucho más fuerte que usted ¡Ay! ¡Ay! No me di cuenta que estabas atrás de mí ¡Ay!��za ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero cometió una falta! ¡Cometió una falta! ¡En este torneo está prohibido el uso de armas! ¡El ganador de este combate es Stan Shinhan! ¡Cierra tu bocota! ¡Ya no me interesa este concurso! ¡Vamos, lucha! ¡En este torneo! ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo! ¿Acaso se le ha olvidado el orgullo de ser un peleador de las artes marciales, señor Tao Pai Pai? ¿Con que sigues en el mismo plan? ¡Te crees muy importante! ¡Bueno! ¡Es mejor que lo digas ahora! ¡Porque pronto dejaré de escuchar tus tonterías! ¡No! 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 ¿Dijo el Super-Dodon-Pa? Este nuevo Dodon-Pa no tiene comparación con el anterior. Esta técnica es grandiosa. En pocas palabras, gracias a esta técnica, te irás al infierno. ¡Vamos! ¡Hágalo! ¡Inténtelo! ¡Ja! ¡Te arrepentirás de haberlo dicho! ¡Prepárate, porque te mandaré directo al infierno! ¡El gran androide Taopai-Pai nunca te perdonará por la forma en que lo has tratado! ¡Súper-Dodon-Pa! ¡No! ¡Esquíbalo! ¿O te harás por vencido? ¡No! ¡No puede ser cierto! Utilizó toda su energía para dar un grito Y así fue como acabó con el Dodon-Pa! ¡No! 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 ¡Los adorneó! No cabe duda, Tenshin Khan es increíble. Derrotó a Tao Pai Pai con un solo golpe. Él estará inconsciente por unos cuantos días. Lléveselo de aquí y también le ruego que nunca en su vida venga a provocarnos. Espero que lo cumpla. ¡Bien! ¡Y solamente canto! ¡No descansa de acá! ¡Que acabe contigo, Tenshin Khan! ¿Lo lograste? Sí. ¡Ese grito estuvo fenomenal! ¡Nunca había visto algo así! ¡Realmente me sorprendiste! ¡Déjalo! Es mejor que lo dejemos solo. Sorprendente. No puedo creer que un peleador de las artes marciales haya progresado tanto. Eso quiere decir que... ya no tendré que salir a pelear. Tenemos problemas. Él es más fuerte que nosotros, ¿cierto? ¡Oye! Y cambiando el tema, ustedes querrán ver el segundo combate. En el segundo combate peleará el joven que ganó el segundo lugar en el torneo pasado. Nada más y nada menos que el participante Kung Fu, quien peleará con una mujer. Ella ganó en las preliminares sin ningún esfuerzo. ¡Es la peleadora anónima! ¡Ahora me demostrarás lo que puedes hacer! ¡Ahora me demostrarás lo que puedes hacer! La participante nos pidió que no reveláramos al público su nombre verdadero. Por eso la llamamos Anónima. ¿Qué? ¿No? No sé por qué, pero... me da la impresión de que siempre estás enfadada. Pues pregúntatelo. Tú debes saber. ¿Yo? ¡Eres un canalla! ¿Eh? Te juro que nunca te perdonaré por lo que me hiciste. Oye, no sé de qué estás hablando. ¿No será que me estás confundiendo con alguna otra persona de tu pueblo? ¡Cállate! ¡Por supuesto que no! Tú eres Goku, ¿o no? Kirilin, ¿quién será esa joven tan temperamental? Eso me preocupa mucho. ¿De qué diablos estarán hablando? No escucho absolutamente nada. Es una joven muy hermosa. ¿Y la conocemos? No sé por qué, pero siento algo de rincón con esa chica. ¡Bien, chicos, ahora! ¡Que comience la pelea! ¡Adelante! ¿De verdad? ¿Y cuándo? Dudo que llegues a recordarlo y por eso estoy muy enfadada contigo, Goku ¡Perece mis sentimientos! ¡Estuve esperándote! ¿Te das cuenta, Yamcha Goku, si conoces a esa muchacha? ¿Qué cosa? ¿Dices que estuviste esperándome? Pero, ¿por qué? Y no estamos seguros de lo que está sucediendo Te has olvidado de tu promesa, ¿verdad? ¿Promesa? ¿Te hice una promesa? ¿Estás segura? ¿Así es? No, no sé de qué se trata todo esto, pero esta chica es una experta en artes marciales Sin embargo, su estilo de pelear se parece mucho a mí ¿Te parece mucho al suyo? ¿Me puedes decir cuál fue la promesa que te hice? ¿Por favor? No puedes recordar ni siquiera un poco Entonces... Entonces te diré qué fue lo que me prometiste Hace mucho me prometiste que... ¡Sería tu esposa! ¿Esposa? ¿Qué? Me imagino que ya recordaste, ¿verdad? Héligo, ¿me puedes decir qué significa esposa? ¿Qué es lo que quiere? ¡Uy, qué torpe! Cuando tomas a una mujer como esposa, significa que te vas a casar Esposos, y eso significa que vivirán juntos para toda la vida ¿Vivir contigo? ¿Toda la vida? ¿Yo hice ese tipo de promesa? No recuerdo quién eres tú Por favor, dímelo Está bien, Goku Entonces te lo diré Pero antes... Tienes que ganarme Entonces voy a ganar esta pelea Prepárate porque ahí voy Si crees que me vas a derrotar, inténtalo Estás bien, no te pasó nada ¿No te lastimé? Qué extraño Esa técnica es muy parecida a la que usamos la familia de la maldad Fue sorprendente Nunca me imaginé que te pusieras así de fuerte Pero no me equivoqué Eres el tipo de marido que esperaba Bueno, ¿y cuál es tu nombre? ¿Todavía no lo recuerdas? Soy la hija de Oxaltan Soy Milk ¿Eres... ¿Eres Milk? ¿El Milk que conozco? ¿Finalmente lo recuerdas? Ah, es cierto Pero es que en ese entonces yo pensé que tomar esposa significaba comida ¿Qué? ¿Comida? ¿Entonces esa promesa era falsa? Bueno, no importa porque yo te hice esa promesa ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Gokú! ¡Ha decidido casarse! Oye, te dije que no te me pegues mucho ¿No te parece que cuesta más trabajo caminar así? Así son los esposos Oye, Goku, ahora regreso Voy a comprar ollas y sartenes para cuando estemos casados Te prepararé muchas cosas deliciosas que sé hacer Está bien Ahora vuelvo Voy ¡Krilin! ¿Sí? ¡Krilin, el oponente que tendrás en este combate no es un peleador ordinario! ¿Qué? ¡Derrota todo desde el principio! ¡No! Sí, tienes razón Bien, ahora vamos a levantar los ánimos Comenzaremos con el tercer combate El participante Krilin y el participante Mayunia ¡Adelante! ¡Qué presumido! ¡Qué presumido! Basura Basura Es muy persistente No puede ser No caerá afuera Estúpido Vaya Krilin Aprendió a levantar Susi solo Genial, eres increíble Krilin Este, este es un combate realmente impresionante No, no tengo palabras para describirlo Debo reconocer que no eres basura Pero de todas maneras te demostraré lo que es fuerza ¿De qué me hablas? ¿Qué me vas a enseñar? El verdadero poder del gran Mayunia ¿Qué es lo que piensas hacer? Le creció el brazo Krilin Krilin ¡Eres muy persistente! Esta es mi última oportunidad Le vale algo muy especial ¡Kamehame! ¡Kamehame! ¡Es tu fin, Krilin! ¡El Sanzuken! ¡Kilin, está detrás! ¡Está detrás de ti! ¿Ah? Estuvo cerca Creo que le pegué con mucha fuerza y lo maté ¿Tan pronto se acabó la diversión del juego ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Se ha incorporado! ¡El participante Krilin se ha puesto de pie! ¡Esto es increíble! ¡No puedo más! ¡Me rindo! ¡No! ¡El participante Krilin se ha dado por vencido! ¡Tal y como lo escucharon! ¡El participante Mayunia gana esta pelea! ¡Aún así, el participante Krilin nos demostró una extraordinaria pelea! ¡Y que más es sorprendente! Krilin, es cierto, fue increíble Te has hecho muy fuerte Realmente me sorprendiste mucho No tuve otra alternativa sino rendirme Parece ser que no me será fácil apoderarme de este Finalmente hemos acabado con la tercera pelea Creo que ustedes van a tener cuarto combate Solo faltan dos tornadientes por salir Ellos estarán en la cuarta pelea Veamos que tan fuertes son Con ustedes el participante Yamcha y el participante Shen Gracias, muchas gracias ¿Pero quién es él? ¿Acaso es un participante? ¡No, es un hombre común! La verdad es que eres muy afortunado Será muy fácil derrotar a tu oponente Es verdad, fue una lástima que no te tocara a ti Bueno, me voy, no tengo mucho tiempo para derrotarlo Comienza a ir con el cuarto combate ¡Adelante! ¿Qué está haciendo? ¡Qué posición tan graciosa! No se preocupe, usted puede comenzar a pelear Habla en serio, muchas gracias ¡Ahora! ¿Con qué me pegó? Con esto basta para que abras tus ojos Puedo ver que tienes mucho talento para esto Y es por eso que te lo digo No necesito ¡Que me digas cómo tengo que hacerlo! ¿Ah? Nadie te lo había dicho Pero no eres más que un pobre diablo Te voy a demostrar que puedo ganarte No, no puedes hacer eso Entiéndelo, yo debo ganar ¡Cállate! ¿Qué te parece si te doy una buena lección para que aprendas? ¡Roga, Pufuque! ¿Qué dije que es el lunes? ¡Ah! Ten más cuidado con tu técnica ¡Oh, no! ¡Mirás que no te lo hagas! Esto es increíble Si me comparo con usted, soy un bebé indefenso Para nada, eres muy fuerte Puedo ver que resistes bastante ¿Eh? Déjame ser sincero, te diré un secreto La verdad es que yo no soy un ser humano ¿No me va a decir que es un extraterrestre, o sí? Bueno, eso quién sabe Solamente te diré algo Esta no es mi verdadera apariencia Lo que quiero decir es que el cuerpo de esta persona Me hizo el favor de aceptar mi alma Su alma está en otro cuerpo Le agradezco todas sus advertencias Realmente me ayudaron Pero el ganador de esta pelea Debo ser yo ¿Suki? ¿Está concentrando todo Suki? ¿Qué es eso? ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Qué es eso? ¡Bien! Sí, sus movimientos son muy rápidos No pensé que él tenía ese tipo de técnicas Te felicito por lo que acabas de hacer, muchacho ¿No cree que es demasiado rápido para felicitarme? ¡Lo logré! ¡Es un merecido! ¡Ah! 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 ¿Kantos? ¿Qué pasa? ¡Yankям! ¡No! ¡Está fuera de combate! ¡Y el participante Yamcha tiene la pelea! ¡No! ¡Yankham, no! ¡No! ¡La victoria es el participante Shen! ¿El participante Shen? ¿Se puede levantar? ¿Shen? ¡Shen Long! ¡Es cierto! ¡Eso quiere decir que ese señor es Kamisama! Déjame decirte que hiciste una buena técnica. Lo demás no fue nada bueno. ¡Qué perdido! ¡Fue increíble! Sí, no fue nada. Disculpe, pero ¿podría decirme quién es usted? ¿De dónde viene? Bueno, eso te lo diré después. ¿O no? Hemos acabado con el último combate de los cuatro. Ahora comenzaremos con las semifinales. Tendremos a los cuatro mejores. Los competidores son el participante Teixin Han, el participante Goku, el participante Mayuria y finalmente el participante Shen. ¡Gracias! Comenzaremos con el primer combate de las semifinales. ¡Gracias! 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 Me imagino que empezaremos con algo espectacular Por supuesto ¿Quieres derrotar? Goku finalmente peleará en serio Es cierto que su oponente es muy fuerte Es cierto, increíblemente fuerte Vaya, creo que me acercaría a ver esa pelea, será interesante Ahora tienes que demostrármelo El resultado del entrenamiento con Kamisama Adelante, comience la pelea Y que gana el mejor Y que empezaron, ambos participantes han saltado ¡No! 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 los dos desaparecieron, ¿qué pasa? Son muy rápidos, tienen buena velocidad. ¿Qué dices? No me digan que ustedes dos se pueden ver. ¡Aparte de sus ataques tienen una velocidad impresionante y una fuerza descomunal! ¡Aparte de sus ataques tienen una velocidad impresionante y una fuerza descomunal! ¡No te importe que sea un auto! ¡Derrútenlo! 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 ¡Ah, a-a-a-a-a-a! ¡A-a-a-a-a-a-a-a-a! Muy bien, ahora sabremos quién va a ganar Dame un poco de tiempo, ¿sí? Espera un minuto, solo voy a quitar de la ropa, Tenshinhan ¿Qué? ¿Ropa? Ah, sí, como tú quieras, está haciendo mucho calor Tú también entrenaste muy duro, ¿no es verdad? Sí, por supuesto, no quiero perder con su equipo ¿Qué? Oye, Goku, ¿me dejas ver tu playera? Ajá, sí ¿Qué es esto? Goku, hace rato estabas peleando con esto puesto y sin ningún esfuerzo Oh, sí, Kamisama me dijo que esto es parte del entrenamiento Cuando entrenaba con el maestro Roshi Nos dio un caparazón de tortuga Esto es casi lo mismo ¿Pero qué tanto están haciendo? ¿Qué les pasa? Nosotros nos la llevaremos Sí, muchas gracias, Krilin Tenshinhan, continúen con el combate Vamos, dame eso ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Está muy pesada ¿De qué diablos estará hecha esta playera? Oye, Goku, esto no es algo normal Está muy pesado ¿Verdad? Cada una pesa como unos 20 kilos, Krilin Mis pies están muy adoloridos No puedo creer de lo que es capaz Pero todo ese entrenamiento tan duro valió la pena Porque ahora me siento mucho más ligero Sí, ya veo Con que esto era lo que me querías decir Eso me agrada Cada vez se está poniendo más interesante ¿Estás listo? Sí Y ahora continuaremos con el combate Discúlpenos por habernos hecho Espera Ahora quiero que me demuestres Tu verdadero poder, Goku Es una lástima, Goku Solo te has vuelto un poco más fuerte Pero menos ágil No podrás escaparte de mi vista Puedo ver todos tus movimientos ¿Estás seguro de eso? Entonces dime, ¿qué crees que sea esto? ¡Eso sinvergüenza! Lo que tú quieras Pero antes te regreso a esto ¡Para una técnica cuando menos te lo esperes! Así es que más vale que estés preparado ¿Qué quieres decir con una súper técnica? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso es otra vez esa técnica llamada Kiko-Hu? El Kiko-Hu es muy peligroso Tanto como para ti y también para mí Quizá tú puedas esquivarlo con la velocidad tan impresionante que tienes Después de haberte quitado la ropa La técnica que te voy a enseñar No es tan poderosa como el Kiko-Hu Pero también es algo ¿Qué quieres decir con que no es tan poderosa? ¡Que nunca podrás contra ella! ¡Que nunca podrás contra ella! ¡Que nunca podrás contra ella! Pero... si esto es... ¡Ten Chi Han! ¡Tú! ¡Cuatro hombres! ¿No está mal, Tenshin Han? ¡Ay, Sanzu! ¿Qué? ¡Esto es fenomenal! ¡El participante de Tenshin Han se ha multiplicado! ¡Esta pelea la ganaré yo, Goku! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Esta fue una estupenda terminación de los ataques del participante Tenshinhan. El participante Goku ha caído al suelo. ¿Y ahora será posible que el participante Goku se levante y continúe peleando? ¡Aquí estoy! ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Los cuatro Tenshinhan se han ido a cada esquina. Tienen al participante Goku en la vida. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Gracias por ver! Los soles en el cielo Si no recuerdo Esta técnica la utilizó el participante Tenshinkan en el torneo pasado Pero esta vez el participante Kokula ha recordado El participante de Tenshinkan Se lastimó los ojos al ver este rango de luz Pero gracias a los dedos Que yo con algo puedo ver algo ¡Oh, rayos! Ese es tu punto débil número uno Utilizas mucho tus ojos Sobre todo el tercero Nunca pensé que harías el Tai Yu Ken Utilice mucho sus ojos Eso quiere decir que solo siga a sus oponentes Con la vista Ahora que tienen lastimados los ojos No puede ver mis movimientos ¡Vamos! ¿Qué pasa? Si me buscas aquí estoy Ahora entiendo Pero es obvio que siga tus movimientos Con mis ojos Tú también haces lo mismo Detrás de mí hay dos personas Que quieren atacarme Una está con la mano derecha lista Para atacarme Y la otra tiene la mano derecha Estoy a punto de darme una patada ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque he tenido todo tipo de entrenamiento Pero... ¿Qué tipo de entrenamiento hizo? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Y ahora? Creo que sus ojos regresaron a la normalidad ¿Verdad? Entonces los derrotaré a todos Sin ningún inconveniente ¿Dijiste que nos vas a derrotar a los cuatro? Tu segundo punto débil Puede ser fatal para ti Tenshinhan ¿Qué dijiste? Escúchame Cometí un error muy grave Al dividirte en cuatro Cuidado 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 ¡Verdad! 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 Yo gané No me daba la impresión de que fueras tú Cometiste errores muy graves, Tenshinhan Creo que fue un gran plan dividirte en cuatro Pero lo malo es que todo tu poder se dividió También tus ataques y tu velocidad Todo se dividió entre cuatro Esa fue una de tus fallas Es una verdadera lástima, Tenshinhan Lo notaste, ¿verdad? Fue una gran derrota Ni siquiera tuve tiempo suficiente para flotar en el aire Después de haber peleado tan duro Tiene una cara de tranquilidad como si nada hubiera pasado Pudo ganar sin tener la necesidad de usar el Kamehameha ¡Ah! ¡Fuera de la plataforma! Nadie se imaginaba que Tenshinhan iba a perder de esa forma Él y sus duplicados Finalmente el participante Goku Ha superpasado la fuerza del participante Tenshinhan Goku ha pasado a las finales del torneo de las artes marciales Y ahora tendremos la segunda pelea de semifinales Este combate determinará al otro peleador que estará en la final Estoy seguro de que este combate será de la misma calidad que el anterior Ambos peleadores son nuevos A pesar de eso son muy fuertes Ellos son el participante Mayunia y el participante Shen Bueno, creo que ya es hora Milk, ¿podrías salir por cinco minutos, por favor? ¿Qué? 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 Kamisama Hola, Goku No te había reconocido Porque estás disfrazado, maestro Solamente tomé prestado el cuerpo de alguien Viniste a eliminar a Picoro, ¿no es así? ¿Por qué tuviste que venir personalmente? Querido Goku Yo casi no pude atenderte Tú fuiste entrenado por Mr. Popo Por eso no sé qué es lo que sabes hacer Pero Yo creo que el único que puede derrotar a Picoro Soy yo y nadie más ¿Acaso no confías en mí? ¿Piensas acabar con él aunque con ello tengas que sacrificar tu propia vida? Hasta el mismo Kamisama tiene miedo a morir Aparte no puedo cometer suicidio y tomarlo todo con calma No te preocupes por mí Los humanos me enseñaron un método muy bueno ¿Qué? Bien Ahora iré a pelear conmigo mismo Oye Finalmente ya ha aparecido el participante Xen Tal vez pueda meditar un poco antes de la pelea ¿Qué pasó, cuatro lámparas? ¿No hubiera sido mejor que huyeras? Discúlpame cuánto lo siento por mi tablanza Es que tuve que ir al baño Y ahora Continuaremos con las semifinales Esto se inicia Te derrotaré en solo unos segundos Y seré honesto contigo No eres tú a quien quiero derrotar Sino a Goku Después de eliminar a Goku No tendrías obstáculos para conquistar El universo entero Quieres apoderarte de él ¿Verdad, Picoro? No has cambiado tu forma absurda de pensar Pero, pero tú ¿Cómo lo sabes? Nunca te lo permitiré Miserable, ¿quién eres tú? ¡Gracias! 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes son? ¡No puede ser! ¡Se ha vuelto muy fuerte! ¡Además te ha gustado el cuerpo de un ser humano! ¡Y sobre todo usted! ¡Él es inimaginablemente fuerte! ¡Realmente ha entrenado muy duro estos años! ¿Testado? ¿Dijiste que tomaste prestado el cuerpo de un humano? ¡Sí! ¿Puedes leer mi mente, Piccolo Daimaku? ¿Ah? ¡Entiendo! ¡Ya sé quién eres! ¡Es por eso que tenemos el mismo estilo de pelea! ¡Eres Kamisama! ¡La parte noble de mí mismo! ¡Dime qué vienes a hacer aquí, Kamisama! ¡Finalmente te has dado cuenta, Piccolo Daimaku! ¡Creo que no tengo que explicarte por qué vine! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Con qué piensas exterminar al gran Piccolo Daimaku? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¡Si mal no recuerdo! ¡Tú y yo éramos uno solo! ¡Tú sabes muy bien que si me eliminas, tú también morirás, Kamisama! ¡Por supuesto que sé lo que puede pasarme, Piccolo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y tú qué piensas hacer? Tampoco puedes matarme, a menos que quieras morir. ¡Ah! ¿Qué canalla? ¿Acaso quieres morir? Oigan, todavía no puedo entender nada de lo que están hablando. Esta pelea... no es normal. No debes preocuparte. Los humanos me enseñaron un método eficaz para acabar con tu maldad. Sin necesidad de cometer suicidio. ¿Ah? ¿Qué... ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que piensas hacer, Kamisama? ¡Oh! Parece que el participante Shen sacó algo parecido a una botella pequeña y la ha dejado en el suelo. No es un arma. Tal vez va a utilizarla para una técnica. 하세요 como drogas ¡Estoy preparado! ¡Que espero que estés listo! ¡Oh, no puede ser! Es el Patufa! ¿Qué dijo? ¡Qué dijo Patufa? Ay... ¡No! Es el Patufa! ¿Doy la Chamaお願いします? Sí... ¡Es una verdadera lástima, Kami! ¿Estás tratando de matarte con esa técnica? ¡Revención Asma-Zuma! ¡No puede ser! ¡No puede ser posible! ¡No esperaba este resultado! ¡Ya no podré hacer nada! ¡Por lo menos regresaré el cuerpo de esta persona! ¡Al fin salió! ¡Koku, no importa si yo muero! ¡Tú debes exterminarlo! ¡Deben limpiar el mundo, eliminando su maldad! ¡No! 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 ¿Qué ocurre? ¡El participante Shell se ha desmayado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! No servirá de nada el conteo. Ese hombre que está tirado en el suelo es simplemente un ser humano. Él ya no podrá hacer nada si recorre el conocimiento. He encerrado a Camisano en este frasco. ¡Nueve! ¡Diez! ¡Y no se levanta! El participante Mayune aplicó una técnica misteriosa la cual le dio la ventaja para ganar esta pelea. Han pasado las finales. ¡Goku! ¡No! Camisano perdió la pelea. Fue metido en esa pequeña botella. ¡Despierte, señor Shen! ¿Se encuentra bien? ¡Por favor, señor Shen! ¡Despierte! ¡Despierte! ¡Señor Shen! ¡Hábleme, señor Shen! ¡Hábleme, señor Shen! ¡Qué bueno! ¡No es posible! ¿Qué sí? ¡Qué bueno ha recobrado el conocimiento! Pero, disculpe, si no me equivoco, este es el lugar en donde se realiza el torneo de las artes marciales ¿Qué? Ah, sí, sí, así es ¿Acaso se volvió la cabeza? Disculpe, mi señor Gracias, 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 gracias ¿Qué? 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 Hemos llegado los finales de este torneo Esta pelea será entre el participante Goku y el participante Mayuria Les podemos asegurar que esta pelea será espectacular Se enfrentarán los mejores peleadores de las artes marciales La final empezará dentro de 10 minutos aproximadamente Creo que todos ustedes necesitan un descanso Torque, no hay necesidad de descansar Enseguida regreso ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¿Estás bromeando? ¿Después de lo que me costó atrapar a este sujeto? ¡Que me la des! ¿En verdad la quieres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tómala! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! parecido a Pícoro. Sin embargo, es mucho más poderoso que el Pícoro anterior. ¿Yo? ¿Pero está lloviendo? Sí, está lloviendo. Solo haz lo que se te ordena. ¿Cómo? ¿Es Pícoro Daimaku? Ahora estamos en problemas nuevamente. Sí, maestro, ahí cada vez es peor. Pudo hacer la reversión al Mapuma. Es cierto, cuando hizo la reversión salió una especie de Pícoro del cuerpo de Shane y fue encerrado en esa botella. Esa persona no es Pícoro. Se parece mucho a él, pero... Se parece mucho a él y no es Pícoro. Goku, ¿tiene que ver algo con él? Él es Kami-san. Oh, hace mucho tiempo Pícoro y Kamisama eran un solo individuo. Ren Shinhan, Kamisama fue encerrado por esa técnica llamada Mafu-uba. Dime, ¿hay algún método para regresarlo? Pero hay que abrir la tapa de la botella. Y sin embargo, todos vimos cómo ese tipo se tragó la botella. ¿Y qué vamos a hacer? Es demasiado fuerte para nosotros. Hasta el mismo Kamisama perdió la pelea. La verdad... ...es que aunque todos nosotros peleemos contra él, no podremos ganarle. Él no es nuestro oponente indicado. Goku, discúlpanos. Ahora no sirve de nada el Mafu-uba. Eso quiere decir que tú eres nuestra única salvación. Estoy seguro de que Pícoro vino a este torneo de las artes marciales... ...porque tiene miedo de que interfieras en sus planes. Sí, tal vez sea por eso. ¿Desde cuándo está ahí? Pero la verdad es que la existencia de Goku no es un obstáculo para mí. Ni el mismo Kamisama pudo acabar conmigo. Él fue un perezoso y no entrenó adecuadamente. Pero esta vez te invitaré de una vez por todas. Esto te quiere... ...y por lo que me haces mucho más fuerte que hace tres años. Pues yo también. Puedes decir todo lo que quieras, pero cuando te elimine puedo decir que el mundo estará en mis manos. Será un extraordinario lugar lleno de maldad. No crean que ya es hora de que el torneo comience. Damas y caballeros, disculpen por habernos hecho esperar. Ahora comenzaremos con la final del torneo. ¿Quién será el mejor peleador de las artes marciales? ¿Será el participante Goku o acaso el participante Mayunia? Que pasen ambos participantes. ¡Adelante! No hay necesidad de que te deprimas por separarte de tus amigos, porque después de que te elimine también los mandaré al Valle de los Muertos. ¡Goku, tú tienes que ganar esta pelea! ¿Verdad que sí puedes? ¿Verdad que sí? No sé si pueda, Krillin, porque todavía no he peleado contra ese sujeto. ¡No, no digas eso! Yo sé que tú puedes, Goku. No vayas a morir. No quiero ser una viuda sin antes haberme casado, ¿entendiste? Lo voy a intentar. ¡Goku, no puedes! ¡No puedes, me llamo! ¡No puedes! Los espectadores están cada vez más emocionados. Y por supuesto que lo están, porque los participantes que están aquí tienen una fuerza increíble. Esta pelea será más que excelente. ¡Uy, uy, uy! ¿De qué diablos está hablando este tipo? ¡El destino del mundo entero depende de esta pelea! ¡Goku! Este combate decidirá quién es el mejor peleador de las artes marciales en este vigésimo tercer torneo. ¡Goku! Dime, ¿ya estás listo? ¿Y por qué debo estarlo? Para morir. ¡Prepárate! ¡Que comienza la final del torneo de las artes marciales! ¡Gracias! ¡Porque y nonam! ¡Está muy rápido! ¡Nadie! ¡Parece ser que todo va bien! ¡Cuidado, Goku! ¡Aquí! ¡No hay más! ¡Arriba! ¡No! ¡No hay más! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Está inconsciente! ¡El participante Goku está inconsciente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esto no me agrada! ¡Está muy lastimado! ¡Goku! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡De nada servirá hacer el conteo! ¡Cállate! ¡No hay ninguna razón para que te haya derrotado tan rápido! ¿Qué? ¿Ah? ¡Jejeje! ¿Cómo lo supiste? ¡Jejeje! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahora parece que estamos en graves problemas! ¡El participante Mayunia era nada más y nada menos que Pícoro Daimakú! ¿Qué profesional? ¡No! La basura se ha ido. Pelearemos más tranquilos. Quiero que esto quede claro. No te dejaré que revivas a tu mundo de la maldad. Ahora, antes de que sigas hablando, mejor ve la técnica que voy a hacer y luego opinas. ¿Qué? ¡No entiendo qué es lo que va a hacer! ¡No entiendo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Puede ser! ¡No! ¡Puede ser! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Te sorprendiste tanto que no te puedes mover El participante Mayuria... No, mejor dicho, el participante Piccolo ha crecido más ¿Será posible que pueda ganar? ¡Huye, Goku! Mejor resígnate No sujetarás mi dedo ni con toda tu fuerza ¡Más vale que te arreglas! ¡Huye, Goku ha desaparecido! ¡Huye, Goku! ¡Huye, Goku ha desaparecido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero si esto es! ¡Por favor, abre la tapa! ¡Sí! ¡Ay, no lo hagas! ¡Muy bien! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ah! 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 ¡Picoro! ¡Picoro! ¿Tú también? Es mejor que te calmes, Picoro. ¡Gokú! Tú y yo podemos... Déjame ayudarte. ¡No, no, Kamisama! ¡Ni de broma! ¿Qué? Todavía no he acabado de pelear con él. ¡Estamos en pleno combate! ¡No quiero que me estorbes! ¡Yo puedo pelear sin tu ayuda! ¿Dijiste combate? ¿Crees que vas a ganarme así de fácil? ¡Solamente te la pasas diciendo mentiras! ¡Claro que no son mentiras! ¡He visto tu mejor técnica, Picoro! ¿Qué dices? ¿Has visto mi mejor técnica? ¡Gokú! Eres realmente misterioso. Y también eres inimaginablemente poderoso. Mientras peleas con el enemigo, tu poder se incrementa rápidamente. Sin darme cuenta. En estos momentos eres más fuerte que yo. Y no solo por tu fuerza. Sino en todo. Posiblemente puedas ganar. ¿Con qué piensas ganarle a Gran Picoro Daimaku? ¿Ganarme? ¿Eh? ¡Así es! ¡De ninguna manera podrás ganarme! Cuando peleé contigo hace tres años. ¡No tenía el poder y velocidad que tengo ahora! ¡Hay una gran diferencia! ¡Mi fuerza se ha incrementado! ¿Entonces eso quiere decir que yo también me he superado y que soy un poco más fuerte que hace tres años? ¡Cállate! ¿Por qué hiciste esa técnica tan simple, Picoro? ¡Ah! ¡La! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nada te servirá huir! ¡A dondequiera que vayas, te seguirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡¡Con qué eso era, eh?! ¡No te pones así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te pones así! Con que te rindes, ¿eh? ¡Gracias! ¿Y Goku? Parece que se encuentra bien. ¿Lo logró? Piccolo tiene lastimado un brazo. No puedo creer. ¿Y Goku hiciera todo eso en solo unos segundos? Más vale que te rindas. Con ese brazo lastimado no podrás volver a pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te arrepentirás, Goku. El haberme hecho esto me las pagarás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Huyan rápido! ¡Y esperan! ¡Tienen que alejarse de aquí! ¡Con más rápido posible! ¡Miren eso! ¡Finalmente su cuerpo está... ¡Rachos! ¡Creo que esto es... ¡Tengo una sorpresa aquí, Goku! ¡Escúchenme todos, por favor! Por si no quieren morir, es mejor que se refugien en este hoyo. No debemos causarle ningún problema a Goku. ¡Apresúrense! ¡Sí, sí! ¡Ráquido! ¡No, Goku! ¡No! ¡Oye tú! ¡No hay tiempo que perder! ¡Goku! ¡Si quieres conservar la vida, ¡métete ahí! ¡Ahora me las pagarás! ¡Te mandaré directo al infierno! ¡No, Bubblegum! ¡Nos vemos! ¡HUK! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aha! Es suficiente. ¡Gokú! 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 ¿Qué te pareció, eh? Parece que pude soportarlo, Pícoro. ¡Esto es imposible! ¡Esto no puede ser! ¡Gokú! 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 Muy bien. Ahora es mi turno, Pícoro. ¡Gokú! 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 ¡Aguda! ¡Gokú! ¡Que es lo que piensas hacer! ¿Listó? ¡Es increíble! ¡Él ganará! ¡Kam! ¡Me! ¡Kam! ¡Me! ¡Encantar! ¡Kam! ¡No! ¡Aah! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No está muerto. Él no es fácil de derrotar. Y aparte... Es cierto. La evidencia más grande es que yo todavía sigo con vida. Es una verdadera lástima, pero Piccolo sigue con vida. Él no ha muerto aún. Ay, ya veo. Entonces... Entonces voy a contar. ¿Y? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Otto! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No! 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 Me causaste problemas. Fue sorprendente. Es una lástima porque tu fin ha llegado. Quien vengará a la muerte de Piccolo Daimacu es el hijo del gran Piccolo Daimacu. ¡No, dos, tres! ¡No! ¡No! ¡Eres un perazo! ¡No se metan! Si quieren morir, con gusto los acabaré en este momento Este tipo todavía conserva energía para pelear ¡Qué bueno que no metiste en una de mis partes vitales! ¿Qué dices? Tus ojos ya no te responden Eso era de esperarse porque estás gravemente herido ¡Cuidado, Goku! ¡Cuidado, Goku! ¡No puede ser! ¡No puedo soportarlo! Ahora solo puedes mover el brazo izquierdo ¡Goku! ¿Qué te parece esto? Ahora tampoco podrás usar tu mano izquierda ¡No podrás ir a ninguna parte porque no puedes moverte Creo que es mejor darte el último golpe He estado esperando mucho para que llegara este momento ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a asesitar a Goku! ¡Goku va a morir! ¡Oigan, muchachos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, ayúdenlo! ¿Eres de Shinhan, verdad? Si tú me eliminas en estos momentos, ese sujeto morirá. Apresúrate, o será demasiado tarde. Ten Shinhan, Kamisama no puede suicidarse. Y esa es la única alternativa para salvar a Goku. Es que, no sé. No lo será por un tiempo. Después le pediremos ayuda al dragón Shenlong para que me resucite. Vamos, hazlo rápido. Ten Shinhan. De acuerdo, Kamisama. No, no, no hagas eso. ¿Qué dices? Yo, yo, le puedo ganar. No digas ridiculeces, nunca podrás así de lastimado. Killing tiene razón, estás muy lastimado. ¡Ahora que tus pies y manos están heridas, no podrás escapar de mi ataque! ¡Ahora que tus pies y manos están heridas, no podrás escapar de mi ataque! ¡Ahora que tus pies y manos están heridas, no podrás escapar de mi ataque! ¡Ahora que tus pies y manos están heridas, no podrás escapar de mi ataque! Se ha pulverizado por completo. ¡Ahora que tus pies y manos están heridas, no podrás escapar de mi ataque! ¡Ahora que tus pies y manos están heridas, no podrás escapar de mi ataque! Se ha pulverizado por completo. ¡Ahora ni el mismo Shenlong de las esferas del dragón podrá resucitarlo! ¡No puede ser! ¡Yo gané! ¡Goku ha muerto! ¡Está muerto! ¡Ahora el mundo me pertenece! ¡Ya hay la posibilidad de resucitar el mundo de terror y de maldad! ¡Lloren todo lo que quieran! Porque ustedes son los siguientes en mi lista ¿Qué dices? ¡Tendrán la oportunidad de reunirse con Goku en el otro mundo! ¿Pero qué pasa? ¡Tal vez sea él! ¡Goku! ¡Tal como lo pensé, es él! ¡Es la técnica de volar! ¡Tú no me podrás ganar! ¡No, no! Oye, árbitro ¿Qué? Se cayó De la Plataforma, ¿verdad? Bueno Yo creo que Sí, sí, tienes razón Yo gané La pelea, ¿verdad? Oh, creo que Está fuera de la plataforma El ganador de las artes marciales Es el participante ¡Gokú! 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 ¡Gracias!